Y ahora vamos a tocar otra DSP que le da nombre que se llama Serpientes, trata de unos niños que les ofrecen atrapar serpientes a cambio de no crecer nunca, porque quien quiere crecer, nadie. ¿Quién será el valiente? Nos ofrecieron atrapar serpientes que los detienen. Vamos a buscar diversión porque no sabemos ni en donde se esconde, vamos a seguir emociones que se parecieron sin razones. ¿Quién se fue con la corriente? Me dijeron que era una trampa para que lo intente. Vamos a buscar diversión porque no sabemos bien donde se esconde, vamos a seguir emociones que desaparecieron sin razones. Música 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 de crecer Busco en el pasado, nunca entre preocupación Ahora me hace daño, esperar que todo salga bien No puedo cambiarlo, necesito explicación Seguiré explorando la ilusión de no poder crecer 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 Quero ver el día de la ilusión de no poder crecer Seguiré explorando la ilusión de no poder crecer